Paz y alegría queridos hermanos, vamos a hablar hoy de la decencia, lo contrario a esta virtud es la indecencia y esto hay mucho en nuestra sociedad, el hombre decente se caracteriza por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma de conducirse, no es cuestión solamente decir yo soy decente, sino que actúo como una persona decente, tenemos necesidad en nuestra sociedad de gente que se distinga por ese comportamiento y el hombre que ejerce esa virtud va imitando a Dios porque Dios es la fuente de toda la virtud, Dios es decente y decente con nosotros, nos trata con delicadeza, lo mismo deberíamos nosotros tratar a las demás personas con esa delicadeza, cuando usted obra de esa manera usted está dándole el lugar que merece el ser humano porque todos somos hijos de un padre que ha sido contigo y conmigo decente, aprendamos a ser decente con nuestra manera de actuar, de hablar y de vivir, que así sea.